Inició en la Iglesia Católica la celebración de Semana Santa con la bendición de la Palma. El arzobispo Ruy Rendón Leal encabezó la misa del Domingo de Ramos, como ya le explicábamos también ayer, en uno de los rituales más importantes de la comunidad católica, con la conmemoración del Domingo de Ramos, la bendición de la Palma y una misa solemne. La Iglesia Católica dio inicio a la Semana Santa, periodo más importante del año para el gremio, en el que se recuerdan acontecimientos trascendentales en la vida de Jesucristo desde su entrada triunfal a Jerusalén, su pasión, muerte, sepultura y la resurrección. Para hablar de la importancia de esta semana y de las actividades, por supuesto, de la Iglesia Católica, saludo al Padre Manuel Izárraga, vicario de Pastoral en Hermosillo. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Karina. Qué placer saludarles. Hace rato que no nos saludábamos, Padre. Supe de usted allá con todo el tema de Israel y no sé dónde andaba por allá que, ¿no? Ahí estoy. Ah, estamos aquí. Gracias a Dios. Muy bien. Gracias a Dios. Oiga, pues una semana importantísima para la Iglesia y para quienes, bueno, somos de la fe católica y sobre todo ahorita platicamos, bueno, el tema de las actividades de las ramadas yaquis y dando continuidad también a las actividades y sobre todo la agenda que hay en la Iglesia Católica que nos preguntan mucho, si nos puede dar los detalles, por favor, de lo que tienen programado para esta semana. Sí, claro que sí, Karina, con mucho gusto. Bueno, primeramente conviene recordar el sentido de la Semana Santa. En este año la Semana Santa, tú bien sabes, cae pues del 24 al 31 de marzo. Sí. Tenemos básicamente cinco días fundamentales, el Domingo de Ramos que acaba de pasar, donde celebramos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, pero también tenemos el Jueves Santo, donde celebramos la cena del Señor, el lavatorio de los pies y la institución de la Eucaristía. Más adelante viene el Viernes Santo, donde celebramos la crucifixión y muerte del Señor Jesús, que entregado por Judas Iscariote, acepta morir por todos los creyentes, por todas las personas. Pero luego se queda un momento de vacío. El sábado. El sábado de gloria, así le llaman algunos, sábado santo más bien, estamos en un día de espera para en la noche del mismo sábado, un poco anticipadamente, celebrar triunfalmente la resurrección del Señor Jesús. Y ya propiamente el domingo siguiente, domingo 31 de marzo, pues celebramos especialmente la resurrección del Señor Jesús. Esto es que nuestro Padre Dios lo levanta de la muerte, expresando un milagro fuera de serie, para compartir la vida con todas las personas que creemos en Dios. Sí, la comunidad en general creyente que desea acudir a las actividades en las diferentes iglesias, ¿en qué horarios, Padre? O por lo menos en catedral, si puede compartir en los horarios. Y una de las preguntas que nos han hecho, si se dará o no este tradicional Viacrucis, porque tengo entendido que no se ha dado el del Cerro de la Campana, pues este tradicional Viacrucis, y nos han estado preguntando, no sé si usted tenga esta información. Mira, no se ha dado, en este año tampoco se va a dar, ¿sí? Por motivos primero de la pandemia han sido muy precavidos en la parroquia de catedral y con toda la razón, pero quizá el año que viene se reinicie de nueva cuenta este tradicional Viacrucis en el Cerro de la Campana, muy famoso y muy sentido, esperado este Viacrucis. Sí. En realidad, mira, en la parroquia de catedral, pues el domingo pasado, tú nos comentabas, el señor arzobispo inició la Semana Santa, pues con la bendición de las palmas. Pero este jueves a las cinco de la tarde, tienen ahí en catedral la celebración de la cena del Señor. Más adelante, a las siete de la tarde, está todo un momento especial, sabroso de adoración eucarística. ¿Este qué día? ¿A qué horas? El jueves a las siete de la tarde. Jueves a las siete. La oración eucarística. A las cinco anteriormente, una celebración especial donde recordamos la primera eucaristía realizada por el Señor Jesús. Ok. El mismo día se dirá el Viacrucis se va a realizar en catedral. Ok. Ahí mismo. ¿A qué hora será este Viacrucis en catedral? A las diez de la mañana. Ok. A las doce hay una tradicional celebración de la meditación de las siete palabras, pero a las tres de la tarde está la celebración propia muerte, propiamente de la muerte del Señor Jesús, la pasión y muerte del Señor Jesús a las tres de la tarde y a las ocho de la noche el rosario del pésame a la Virgen María. Ya después, el sábado a las ocho de la noche, el señor arzobispo tiene ahí en catedral la vigilia pascual. Esto es celebrar anticipadamente. La la resurrección. La resurrección del Señor Jesús. ¿Esto a qué horas? Esta vigilia. A las a las ocho de la noche. El día desde el día. Sábado. 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 Ok. Así es. Y el domingo, pues las misas normales ordinarias de diez de la mañana, doce, una y media, cinco de la tarde, seis y media y ocho de la noche. Padre, sí, dígame, le iba a comentar qué mensaje daríamos a la población porque a veces pues perdemos el sentido de esta época. El arzobispo Ruy Rendón emitía recomendaciones a sonorenses por la Semana Santa. Veíamos una nota. Decía, nos hace falta mucha cultura del buen descanso. Pensamos que vacacionar es hacer todo lo que queremos hacer, señaló en estos días de Semana Santa. Y bueno, así hay algunas recomendaciones y sobre todo, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué es tan importante para la Iglesia Católica y los creyentes esta fecha, este periodo, estos días santos? ¿Y qué mensaje quisiera compartir con la población? Sí, mira, Karina, conviene recordar primeramente que la Semana Santa se inició con todo un sentido religioso humano. Algunas de las veces, pues por tanto cansancio, lo hemos convertido en unas vacaciones y qué bueno que aprovechen un buen número de personas. Pero los creyentes seguimos insistiendo. Es el momento más oportuno para especialmente acercarnos a Dios y celebrar que Dios ha querido darnos vida. Por eso entrega a su Hijo Jesús a la muerte para más adelante resucitarlo, expresando con eso que Dios quiere la vida de todos nosotros. Pero algunas de las veces vida, pues no solamente es descansar, es darle un sentido, un significado mayor a la misma vida. Y la Semana Santa nos brinda esa oportunidad. Acercándonos a Dios, entendemos mejor el sentido de la vida, lo que vale y lo que cuesta la misma vida. Son tiempos complejos indiscutiblemente que estamos viviendo, pero sumamente ricos a la vez, que vale la pena aprovecharlos, Karina, tomando en cuenta el sentido que tiene cada uno de los días. Semana Santa son días santos. El señor exobispo el Domingo de Ramos nos recordaba, hay que vivir la Semana Santa como un camino a la santidad. Esto es buscar, entender mejor para qué hemos venido a la vida, qué sentido tiene para cada uno de nosotros la vida. Sí, pues ahí está este mensaje. A veces nos enfocamos, como decimos, en el tema de las vacaciones, de las actividades, en el tema de los alimentos, que si comemos carne o no comemos carne los viernes. Y bueno, como siempre o como es posible, a veces entrevistamos también a gente de la Iglesia Católica, porque pues hay muchas personas que nos solicitan la información sobre las actividades, el recordatorio que hay que hacer, sobre todo el tema del Viacrucis, que creo que se extraña. Por ejemplo, por acá Vicky me dice, ¿podrías preguntarle al Padre si en estos días grandes no se debe rezar a un difunto en sus novenarios? ¿Hay rezos o no a difuntos en novenarios, Padre? ¿Es lo que nos preguntan? Bueno, mira, sí hay, claro que sí, se le puede rezar. Lo que no hay, por ejemplo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, no hay misa. El Domingo de Resurrección, claro que se reinician de nueva cuenta a las misas. Sí, ok. Esto tiene todo un sentido, imposiblemente. Claro, lo que nos explicaba ya, pues, por la importancia de estos dos días, del viernes y del Sábado de Gloria. Nos preguntan también, Padre, ya para terminar, el lavatorio de pies que se hacía en el Cerezo, ¿se hará? Eso también nos han preguntado, porque por el tema de la pandemia se suspendió. Creo que había ahí como algo, una actividad ahí como nada más para no dejarlo pasar, pero si nos puede confirmar, Padre, ¿se ha retomado el lavatorio de pies en los Cerezos? Claro que sí, ¿verdad? En algunos de ellos se inicia así con prudencia, pero ya se hace en algunos de ellos indiscutiblemente. Sí, me comentaba un padre, el padre Gabriel, que va al Cerezo, ¿sí? Y tendrán el lavatorio de los pies en buen número de los Cerezos. Ok. Se retoma, entonces, está vigente esta actividad del lavatorio, que es el jueves. Es correcto. Es el jueves. En el transcurso de la tarde. Muy bien. Padre, pues, muchísimas gracias. La invitación ahí abierta. Hemos estado dando las actividades que hay que hacer en Hermosillo. Hablábamos el tema de las ramadas, ya que sí, por supuesto, queríamos compartir, porque mucha gente, pues, acude a esas actividades a las que invicta y convoca a la Iglesia Católica, que ahí está, pues, detallado por parte del padre Manuel Izárraga. Muchísimas gracias, sacerdote. Buen día, Karina. Saludos, gracias. Adiós. Vicario de Pastoral en Hermosillo. Ahí está sobre las actividades de esta Semana Santa, Semana Mayor, desde la Iglesia Católica.